Estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria II que partieron desde el Parque La Bombilla arribaron alrededor de las 14-20 horas a la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, para concentrarse frente al edificio de rectoría. Los alumnos del plantel, Erasmo Castellanos, avanzaron sobre insurgentes tras ser rechazado al pliego petitorio que presentaron las autoridades del plantel en el que entre otras cosas se pedía la renuncia de la directora de la Prepa II, Isabel Jiménez Tellez. Los jóvenes acusan que directivos y profesores hostigan al movimiento estudiantil y señalaron denuncias por acoso sexual. Alrededor de 200 alumnos permanecen en la puerta principal de la torre de rectoría, donde lanzan consignas y piden solución a su demandas. Los jóvenes han realizado algunas pintas en la puerta principal y la entrada hacia la torre.